Soy yo quien viste la ropa que he visto y me dicen eres bueno y digo no hace falta disco La saco del menisco, la esculpo con el pecho y te la pego a ti en el mismo La rima digo luego me la confisca el fisco, en fin me pisco y soy avispado como cualquiera He de moverme y luego hallo caldera en mi cartera y tengo una vida entera y un reloj de arena 26 caminos y todos me esperan, pero primo yo tiré del hilo y tengo buena tela y me la pelan Tela de tontos hay que tienen tela y pegué el bote, la ciudad vela desde Maracena Granadas son mis pies y el mundo todo lo que me queda por ver, porque tengo un lema Vivir para escribir temas por ser ese ser con alma y ser que es lo que la lleva Y ves que parece fácil como lo hago y que parece que paro, que parece que crece porque claro Soy el puto mago en el bol y a mis 20 y a mis 13, al guitarrista no lo hace la Fender ni al saxofonista el Selmer Y veis, así es como se hace, acumulando experiencias que luego forman frases Que luego forman clases y clases de gente y si la duda ofende yo vivo dudando Y sé que vine al mundo para hablar y que con suerte diga algo Y para aprender sé que solo hay que seguir caminando 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 Camino Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.